En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto diario de consegración a San José. Padre y guardián mío, me entrego enteramente a ti, y en prueba de la gran devoción que te tengo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reservas, y ya que soy todo tuyo, oh buen Padre, guárdame y protéjame como propiedad y posesión tuya. Amén. Día 14. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Él, San José, protege a los que lo veneran acompañándolos en su camino por esta vida, así como protegió y acompañó a Jesús mientras crecía. San José María escriba. Desde el momento en que el ángel le reveló a San José que había de ser el Padre del Mesías, hasta el momento en que exhaló su último aliento en los brazos de Jesús y de María, San José defendió celosamente a Jesús. San José siempre defendió a su hijo de cualquier amenaza. Fue un obediente sentinela que no solo protegió, defendió y sacrificó todo por Jesús y su seguridad, sino que hizo lo mismo por su querida esposa. San José veló por su esposa con gran fidelidad y por su hijo como el Padre más amoroso. En algunas traducciones de la letanía de San José, el título Ferviente Defensor de Cristo, en latín, Christi Defensor Sedule, se traduce como Diligente Defensor de Cristo o Atento Defensor de Cristo. Ambas traducciones son aceptables y tienen significados similares. Es decir, que San José defendió a Jesús al ser hijo o hija de San José, tendrás la total confianza en que tu Padre espiritual también quiere defenderte fervientemente. San José te defiende fervientemente. La misión paternal de San José no se ha terminado. El trabajo del Padre jamás se termina hasta que sus hijos están seguros en casa. En el cielo, San José ya no tiene que cuidar y proteger a Jesús, pero tú aún no estás en el cielo. Necesitas la protección de San José. Tu Padre espiritual sabe lo que daña tu alma y quiere cuidarte y ayudarte a llegar a salvo a casa. San José jamás te abandonará. Tu papel es encomendarte a su atento cuidado y jamás volverás atrás. Nuestro destino está en las manos de San José. José, el guardián de su Señor y su esposo de su reina. José, el padre adoptivo de Jesús y cabeza de la Sagrada Familia, en su bondad se ha dignado aceptarnos como hijos suyos y nos permite llamarle Padre, Beato Guillermo José Chaminade. Con San José a tu lado, no tienes nada que temer. ¿De qué habríamos de temer con el tan fervoroso Padre que nos ama y defiende? San José tuvo en sus manos al Hacedor del Universo. San José alimentó al Creador de los cielos. En su papel de Padre Terreno, de Jesús, San José amorosamente dio instrucciones al Hijo de Dios. El cielo y la tierra lo obedecieron. Todo el infierno tiembla ante él. El nombre de José nos protegerá totalmente durante toda la vida. Beato Guillermo José Chaminade. Como cristianos, debemos de honrar a San José, agradecerle por su protección, rezar con fervor y confianza, a esforzarse por reproducir en nuestra conducta las virtudes que él practicó con tanta perfección. Venerable Nelson Baker. San José incrementará tu fervor por Cristo. Como tu padre y modelo, San José te enseñará cómo defender celosamente a Cristo. Si eres un fiel discípulo de Jesucristo, serás criticado, odiado y ridiculizado por el mundo, a menudo por tu propia familia y amigos. San José te ayudará a ser un ferviente testigo de la verdad de Jesucristo. Tu defensa de Cristo debe ser grandiosa. Siempre haz de esforzarte por defender a la persona y al nombre de Jesucristo contra toda blasfemia, insulto y sacrilegio. Deberás defender a la iglesia, así como sus enseñanzas y sacramento de todos los ataques, herejías y falsedades. Defender a la iglesia es defender a Cristo. Deberás parecerte a tu padre espiritual, siempre dispuesto a sacrificarse por amor a la verdad. Como San José, tú también podrás llevarle muchas almas a Jesús. Qué felices y bendecidos son aquellos a quienes tú, San José, amas y quieres tomar bajo tu protección. Luis cellos maravilloso que le haremos a nuestra enfermedad. Letania de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, órganos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble Retorno de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, gloria de la vida doméstica, guardia de las vírgenes, pilar de las familias, consuelo de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, Ten piedad de nosotros, lo hizo Señor de su casa, y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédanos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los ciclos de los ciclos. Amén. Oración del Papa San Pío X a San José Obrero. Glorioso San José, modelo de todos los trabajadores, obténme la gracia de trabajar con espíritu de penitencia por la expiación de mis innumerables pecados, de trabajar con conciencia, poniendo el culto al deber por encima de mis inclinaciones, de trabajar con alegría y gratitud, considerando un honor el ejemplar y desarrollar por el trabajo los dones que he recibido de Dios, de trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin retroceder jamás ante el cansancio y las dificultades, de trabajar sobre todo con pureza de intención y desprendimiento de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido, de los talentos inutilizados, del bien omitido y de las vanas complacencias en el éxito, tan funestas para la obra de Dios. Amén.